Bueno, buenas tardes Estefanía, igualmente un placer saludarte. Las expectativas son las mejores, que sea un equipo que compita, como lo voy a reiterar siempre, desde el primer minuto del entrenamiento hasta el final del mismo, e igual en los partidos. Yo soy un entrenador que me gusta el buen trato, me he hecho en esta casa y en esta casa siempre se priorizó la salida limpia cuando se pueda, cuando el rival deje, y si no se puede, pues tratar de jugar directo y ganar la segunda jugada. Creo que tengo los elementos para hacerlo, lógicamente que necesitamos ajustar un par de piezas más para tener ya un grupo conformado, pero lo único cierto es de que vamos a tener un equipo muy rápido, de mitad de cancha hacia arriba, y tratar de conseguir el equilibrio que en el fútbol se pierde muy fáciles cuando uno tiene la pelota, porque uno cuando tiene la pelota se desordena, y ahí el rival nos puede complicar, pero siempre le vamos a dar prioridad al ataque, lógicamente manteniendo un equilibrio. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. ¿Qué opino del torneo colombiano? Estuve el año pasado, la verdad es que me gustó mucho el nivel, y bueno, lamentablemente no había continuado, fue solo medio año, y bueno, tuve la posibilidad, gracias a Dios, de poder volver, y bueno, estoy muy contenta por eso también. Buenas tardes para todos, José Solarte, del Corrillo de Mau, estamos en vivo en este momento porque es Latino 99.5 en la FM. Para Luisa y para Natalia, bienvenidas al Deportivo Cali, también por supuesto para las dos jugadoras argentinas y para la jugadora chilena y las demás contrataciones del Deportivo Cali. Precisamente, ¿cuál es la sensación de llegar a esta institución y también después de ser subcampeonas del mundo, cómo les cambió en ese momento la vida, el rumbo, la dirección, estar en todos los focos de la prensa deportiva y demás, y cómo toman la llegada para Luisa y para Natalia al Deportivo Cali? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. La verdad, estamos desde mi parte y puedo decir que también Lu, nos encontramos muy felices de estar en esta gran institución, sabemos lo grande que es y en lo personal para mí siempre fue un sueño jugar en el Deportivo Cali. Soy hincha de estos colores y creo que voy a dar lo mejor de mí para poder darles esas alegrías a la hinchada que se lo merecen. Realmente la participación que tuvimos en el Mundial fue muy buena, nos trae mucho aprendizaje, mucha experiencia y creo que ya es el momento de asumir ahora en el Deportivo Cali. Venimos con la mejor actitud, con las ganas de seguir aprendiendo y entregar lo mejor de nosotras para poder obtener el título, que eso es por lo que estamos trabajando todas. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bueno, como dice mi compañera Nata, felicidad absoluta de poder estar aquí en esta institución, de poder aportar siempre. Cabe aclarar que llegamos para aportar, para hacer lo mejor posible, para llegar a complementar el equipo y hacer todo de la mejor manera. Queremos sacar alegrías, queremos sacar sonrisas y bueno, felicidad absoluta. Buenos días, Harold Caicedo de la Banda Deportiva RCN. Vicepresidente, tengo entendido que hay dos cupos más que van a atraer dos jugadoras más. ¿En qué posiciones y cuándo se estaría anunciando el tema, Eduardo? Hola, Harold, buenas tardes. De acuerdo a lo que hemos conversado con el cuerpo técnico y con Vanessa, existe la posibilidad de que puedan llegar una o dos jugadoras más en la zona defensiva. Es lo que queremos de pronto reforzar un poco, pero esperaremos a ver si logramos conseguir las jugadoras que estimamos sean las adecuadas para el proyecto. Buenos días para todos, Héctor Fabio Torres de Multigalad Televisión y de Petorri Estéreo. De antemano, yo sí quisiera a todos los periodistas y con todo el respeto que me le brindaran un aplauso de bienvenida a estas señoritas. Para Sergio, esto es crear otra empresa. La experiencia que tienes en el fútbol masculino y ese carisma que siempre te ha caracterizado, porque te conocemos hace mucho tiempo, lo voy a transmitir con estas señoritas y para la señorita de cuarta que se me se me olvida el nombre, Isidora Hernández. ¿Qué conoces de esta institución que es muy conocida a nivel nacional e internacional por sus buenos resultados? Muchas gracias. Bueno, un placer volver a verte. Creo que el fútbol es universal, simplemente cambia que es femenino, que es un género especial, que tiene sus ciclos, que hay que entenderlos y comprenderlos y para eso tenemos un departamento médico y permanentemente estamos en el trabajo de entender esos ciclos. Después del fútbol y siempre voy a decir lo mismo, creo que el sexo débil no es la mujer, somos nosotros, porque si uno mira a la mujer es una mujer valiente. Creo que todos los que estamos acá hemos nacido primero gracias a Dios y después a un esfuerzo, a un amor de una madre por traernos al mundo y a nosotros nos duele una muela o nos da un dolor de cabeza y queremos morirnos. Entonces, es fútbol, son solidarias, son generosas, son muy solidarias, lo que más me ha gustado de ellas y después esas a triunfar, que la única manera de triunfar es con esfuerzo, con trabajo, porque sentado a partir de oraciones las cosas no van a llegar al hogar. Uno tiene que orar y salir a buscar lo que necesita por las vías legales. Sí que es fútbol, Petorri, y vamos a tratar de hacer una familia. Yo creo que ayer les decía únicamente que no siempre tiene que orar el entrenador. El segundo entrenador, a mí no me gusta llamar asistente, a mí me gusta llamar segundo entrenador, también hay que darle la posibilidad. Al tercer entrenador hay que darle la posibilidad. El preparador físico tiene que entender del fútbol y gracias a Dios aquí contamos con eso. Así que uno no puede ser el pan de día, todos los días, uno hablando y hablando. Hay que hacer como la familia, cuando uno tiene algún problema, alguna dificultad o las cosas andan bien, hay que darle la palabra a la mujer y a los hijos, porque eso fortalece aún más la familia. Así que aquí estamos para trabajar, para entender que el fútbol no es un sacrificio, que empezamos a jugarlo por gusto y que ese gusto después nos lo pagan. Entonces, es darle, es pensar que estamos en el Cali y jugar bien, divertirnos. Podemos divertirnos con el cero en nuestro arco y pensando en el del frente.